Corría el año del 2011 y la marca de toma de sus amigos Take and Play gozaba de una gran fama y éxito, ya que al ser la sucesora de la marca Take a Long, aún conservaba sus estándares de calidad y sus precios. Aunque, ¿sabías que en uno de sus spots comerciales han ocultado un secreto por 10 años? Pues quédate aquí, que aquí te lo diré. Pero antes de que empecemos con el video, no olvides suscribirte y darle like a este video para... ¡Cállate, mira! Let it out, that's what it's all about, shout it out, shout it out, shout it out, let it out, we love the rock'n'roll, it's just the way it goes, we love the rock'n'roll. Tomas juguetes tops y más. Antes de comenzar con este video, quisiera aclarar que este descubrimiento es de mi autoría, por lo cual no encontré información sobre este modelo, ya que en ningún fandom de ningún país es conocida esta información. Así que las diferencias que mostraré a continuación serán a lo que pude encontrar en la foto del modelo. Todo parece tranquilo en este spot que están viendo ahora en la pantalla, pero ¿sabían que en los últimos segundos se esconde uno de los prototipos de Take and Play? Y así es, es el que están viendo ahora en la pantalla. Y sí, a grandes rasgos este es el prototipo del que les hablaré el día de hoy. A los mismos observadores pensarán que es el modelo de Tomas Take and Play del 2012, pero comparándolos uno en frente al otro podremos darles cuenta que no son iguales. En el lado izquierdo podremos ver el prototipo y el lado derecho el producto final. Y comparándolos, no son iguales y las diferencias se las mostraré a continuación. La evidencia más clara de esto y por lo que se distingue es por el rostro, ya que el productivo posee una cara un poco más cachistona, siendo que el modelo final no la tiene. Es algo muy fácil de distinguir. Otra diferencia muy notable es que el chasis del modelo y sus ruedas son de un color gris claro, ya que se puede notar fácilmente este detalle. Y en el modelo final todo es negro, lo anteriormente mencionaba tanto en las ruedas como el chasis. Como última diferencia, el modelo prototipo posee un color más brillante en su plateado, el cual asemeja un poco al modelo Silver Retomas de Take and Play. Y si lo comparamos con el modelo final, este posee también un color plateado, pero este es una tonalidad mate y no es tan brillante como se puede mostrar en el prototipo. Sinceramente me hubiera gustado haberles traído un video más extenso sobre este modelo, ya que es un tema muy interesante, pero al ser un nuevo descubrimiento no se tiene información sobre este modelo. Lo cual a mi parecer es triste, ya que este es uno de los temas más interesantes que he encontrado en el fandom en estos últimos años. ¿Y ustedes qué modelo prefieren? ¿El modelo prototipo o el modelo final? De mi parte sería todo gente, y les pido una sincera disculpa por no haber podido subir video con anterioridad, ya que entré a la escuela presencialmente y no tenía tiempo para editar. Espero me comprendan. Y bueno gente, sin nada más que decir, nos vemos en un futuro video. Hasta luego. Chao. 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 ¡Gracias!